Ok, este es el video número 834 del curso de Python. Esta es la última demostración de TechInter, la demostración número 99. En esta nueva demostración nos encargaremos de crear una aplicación que consulte la API RandomUser.me. Vamos a consultar el sitio web de esta API. Es este, ahí se está abriendo el sitio web. No sé por qué hoy está lento. Bueno, es básicamente un generador de datos de usuario. Sirve como fuente para crear demostraciones de uso de APIs, aprender a utilizar el protocolo HTTP, sus distintos verbos. Bueno, principalmente el verbo GET para realizar consultas. De esta API podemos consultar datos demográficos, de contacto, también vendrían incluidas ahí fechas de ubicación, de contacto telefónico y también la información relacionada con el acceso a un recurso, la contraseña. ¿Cómo utilizarla? ¿Cómo utilizarla? Digamos que directamente desde JavaScript, utilizando jQuery es fácil. Indicamos la URL, indicamos la URL, especificamos el tipo de dato de retorno y aquí se obtiene la información. Nosotros podemos hacer lo siguiente. Copiamos esto y ese código lo podemos pegar directamente en la consola de desarrollador que trae incorporada Microsoft Edge o cualquier otro navegador. Presionamos Enter y aquí trae información. Está info con estos atributos, los atributos Page, Results, Seed y Version y en Results tenemos la información. Básicamente trae un solo registro, es una mujer. Aquí viene el género, el ID, en Name está el primer nombre, el apellido y el tratamiento. Vienen otros datos como el teléfono, una imagen. Esto se puede consultar. Abrimos otra pestaña. Creo que quedó mal. Ah, sí. Listo. La imagen viene en diferentes tamaños. Grande, mediana y pequeña. Vale, e información de registro. Hace cuánto y la fecha, en 2015. La grabación de este video está ocurriendo en el año 2023. Ok. Entonces podemos hacer esas consultas. Para lo que... A ver, limpiemos aquí la consola. Repetimos esta consulta. Bueno, esto no nos sirve. Es esto. A esta API le podemos decir que nos traiga, por ejemplo, cinco resultados. Realizamos la consulta. Observemos que el arreglo dice cinco entre paréntesis. Quiere decir que trae cinco elementos. Results. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Es básicamente un arreglo de javascript. Ok. Esta información la vamos a presentar en una tabla de una aplicación gráfica en TechInter. Ese es nuestro propósito. Como dato adicional, esta API trae documentación para, digamos, obtener los datos en distintos formatos. Estos en su defecto se obtienen en formato JSON. Pero también es posible estos otros formatos. Este es el formato por defecto. Está PrioryJSON. Esta opción está CSV, YAML y XML. Esta opción se ve interesante. Si nosotros consultamos nuevamente esto. Y ahora le decimos aquí que el formato. Podríamos cambiarlo a XML y se va a mostrar de esta manera. Si aquí le decimos Pretty, se ve así. Mucho mejor que el formato anterior. Cuando es simplemente JSON. Se muestra como un solo párrafo. Veamos si es posible encontrar una extensión para el navegador que nos facilite la legibilidad, el formato de esa cadena JSON. Lo que podemos hacer es decir aquí Format.JSON.Extension.H Busquemos una extensión. Ok. A ver. Estos son los agregados. Voy a instalarla desde ese botón. Luego presionamos aquí en el botón Agregar Extensión. Y esperamos unos segundos. Ahí se agregó. Entonces refrescamos. Y ya la apariencia cambia. Inclusive si nosotros, a ver si le dejamos aquí Preview. Nos da la versión, digamos, formateada. Vale. Esta versión formateada o embellecida, como se le suele decir. Facilita la legibilidad. Si queremos entender cómo es la estructura, explorar los datos. Esta presentación es mucho más agradable, mucho más legible. Que, tanto para usuarios finales. Me refiero a quienes quieren entender la estructura. Ya que leer JSON es mucho más fácil que leer XML. XML es mucho más verboso. Ok. Entonces ya podemos, digamos, salir de aquí. Y empezar a desarrollar la aplicación. Abrimos aquí el Visual Studio Code. Creemos un nuevo archivo. En la carpeta parte 18. Demo 99. Lectura, datos, api, punto py. Hagamos un primer commit. Que diga, demo 99. Lectura de datos. Desde una api. Ok. Existe una librería que nos facilita consultar datos en internet. Request. Python Library. Este es, a ver, por aquí. Creo que este es la página en pypy.org. La página oficial. ¿Dónde está? Creo que por aquí. Esta es la página oficial de la librería. Es muy fácil. Observemos que se utiliza requests. Queremos obtener datos a través del verbo get. La consulta y datos de autenticación adicionales en caso de ser necesario. Para la api de GitHub es obligatorio para hacer consultas avanzadas. Quiero dejar algo claro. No hemos estudiado a fondo las apis, pero lo que podemos decir en breve es que este tipo de recurso en internet permite consultar y realizar operaciones. Las apis facilitan el desarrollo del software. Podemos tener una api que realice todas las operaciones de almacenamiento, recuperación, actualización, eliminación, cualquier tipo de operación que se pueda realizar frente a una base de datos u otros servicios. Una api corre en un servidor remoto, en una máquina externa, en internet o en una intranet. Ok. En una red de alta cobertura. Bien. Algo que quiero adicionar respecto a las apis es la característica de acceso a los datos desde cualquier tipo de aplicación. Desde una aplicación de escritorio, de una aplicación web, de una aplicación móvil, de una aplicación consola, de tipo consola o cualquier otro tipo de dispositivo que pueda acceder a la red, que tenga acceso a la API. Listo. Listo. Esta librería debe ser instalada. Entonces, la instalación es muy sencilla. Basta con escribir Python-m pip install request o sencillamente pip install request. ¿Dónde ocurre eso? Abrimos la terminal. Limpiemos aquí. Escribimos pip install request. O sea, la librería nos va a facilitar el acceso a los datos. Una vez esto ocurra, guardemos esa dependencia en el archivo requirement.txt. Ahí se incluyó. Observemos que se instaló request y también urlib3, entre otras más. Listo. Ahí también hacemos un commit que diga instalación de la librería request. Regresamos al archivo demo99, lectura datos API. Ocultamos la terminal con control-j. Lo primero a realizar. Importamos techinter con el alias tk. Importamos techinter. A ver. Desde techinter importamos el módulo ttk. Una práctica común que suelo utilizar es primero las importaciones de los módulos que están incorporados por defecto en Python. Los que se instalan a partir de la instalación oficial del lenguaje. Normalmente van en orden alfabético. Ok. Los nombres de las librerías. Y después importamos las librerías de terceros. Como lo es request. Hagamos un commit que diga importaciones de importación de techinter y request. Creemos una clase que diga lectura datos API. Es una ventana. Aquí heredamos de techaframe. Creamos un inicializador. Start cell master igual a no. Deshabilitaré. Copilot disabled globally. Listo. Bueno no se deshabilitó porque está autocompletando. A ver. Listo. Entonces. Invocamos el constructor. El inicializador de la clase padre. Pasamos master. Cell. Master. Master. Y el método inicializar guy. Un commit que diga definición del inicializador de la ventana principal. Ok. A continuación. Creamos el método inicializar guy. Es un método de instancia. Necesitamos crear un objeto tribute que nos facilita la presentación de datos en formato tabular. ¿Cuáles datos mostraremos de cada persona? A ver. Podríamos mostrar el nombre completo. Esto tiene un ID. A ver. Miremos la estructura. Podríamos mostrar el nombre completo. Esto estaría en name. Podríamos mostrar la ciudad y el país. Nombre completo. Ciudad y entre paréntesis el país. En la misma columna. Serían dos columnas hasta ahora. Mostramos el teléfono y el correo electrónico. ¿Dónde está el correo electrónico? En login. Aquí en mail. Esos datos esencialmente. Entonces escribamos el .tbl. Datos. Ttk.treeview. E indicamos lo siguiente. El componente padre. Self. Las columnas que tendrá. Entonces dijimos. El nombre completo. Digamos nombre. Luego estaría ubicación. Escribamos teléfono. Email. ¿Cuál otro mencionamos? Email. Location. Bueno. Por celular. Podría ser. Teléfono. Ah no. Sí. Sería el mismo. Ok. Dejemos así. Esas serían las columnas. Definamos cada una de ellas. Entonces. El .tbl. .giri. Listo. A continuación. Hacemos lo siguiente. Como el primero es nombre. Vamos a decir aquí. Nombre. Puede ser así. Entonces. El segundo argumento es el texto como se muestra allá. Nombre. Estos vienen a ser como los nombres de los atributos. El primer argumento. El que sigue es ubicación. Básicamente repetir lo mismo. Teléfono. Sigue. Sigue. Email. Con esas cuatro columnas está perfecto. Listo. Entonces. Después de definir esto. Podemos hacer una consulta. Eso ocurrirá en otra función. Consultar. Datos. App. Ok. Un commit. Que diga aquí. Método. Para. Inicializar. La. Gai. La interfaz gráfica. De usuario. Creemos este método. Es un método de instancia. Para la clase. Lectura. Datos. App. Self. Y hacemos. Lo siguiente. Respuesta. Creamos esta variable. Aquí es donde viene el uso. The request. Punto. Get. Y la ruta. Entonces la ruta. Puede ser. Esta que consultamos antes. Random user. Mi. Cinco resultados. Ok. Los datos. Se leen de la siguiente manera. La respuesta. La convertimos a Jason. Y de la respuesta. Necesitamos. Results. ¿Cómo es esto? Resulta que cuando consultamos la API. Nos da. Este objeto. Como si fuera un diccionario. Está la llave. Estas dos llaves. Results. E info. A nosotros nos interesa únicamente. Results. Y ahí vienen los datos. Una vez obtenidos los datos. Hacemos lo siguiente. Iteramos. De la siguiente manera. Como se trata. De. Una lista. Podemos hacer lo siguiente. Digamos. In datos. A continuación. Leemos. A ver. El nombre. Que sería. De la siguiente manera. El nombre. Está contenido. En. Name. De name. Necesitamos. Title. Eh. Perdón. First. Y laxt. First. Y laxt. Del atributo. Name. A ver. De. Punto. Name. El atributo. Ok. Bueno. Aquí tendríamos que utilizar comillas dobles. Para que no nos genere conflicto con las comillas simples. Espacio. Bueno. Espacio. Aquí falta. Esto. First. Last. Ok. Y luego. La ubicación. Entonces. Hacemos algo parecido. La ubicación. Donde. Está. Está en location. Nos interesa. The location. El city. Y el country. Agilicemos un poco esto. Entonces. Location. City. Paréntesis. Location. Y country. Nos falta el teléfono. Este es básicamente decir de. Donde está el teléfono. Phone. Y faltaría email. Listo. Aquí sería. Phone. Mail. E-mail. Agreguemos esos datos. A la tabla. Para agregarlos es sencillo. Decimos el punto TVL datos punto insert. No hay. No hay elemento padre. Dejamos una cadena vacía. Desde donde empieza. Donde tiene que empezar al final. Y entonces. Y entonces. A ver. Los values. Serían. Cada uno. De los datos. Nombre. Ubicación. Teléfono. Email. Esa sería la función. Consultar datos API. Hacemos un commit. Que diga. Función. Para presentar. Los datos. En una tabla. Listo. Confirmemos que este sea el archivo. Que. Queremos ejecutar. Entonces. Aquí decimos main. Escribimos tk punto tk punto tk. Sería la ventana principal. La aplicación es. Lectura datos. Pasamos el. Esto sería el famoso root. Para que nos acostumbremos a esa. Convención. El componente padre. App. App. Punto main. Luf. Si. Intentemos. Ejecutar esta aplicación. Entonces. Python. Parte 18. Demo. 99. Lectura datos. Api. Punto pg. Algo pasó ahí. Se quedó en blanco. Creo saber. Antes de hacer eso. Escribimos aquí. Punto de entrada a la aplicación de lectura de datos. Nosotros en inicializar gai. Definimos el objeto tree view. Pero no lo agregamos a la interfaz. Entonces. Punto. Tvldatos. Punto pack. Que ocupe todo el espacio en ambas direcciones. Y que se expanda. Ahí pasamos como argumento. True. Otra vez ejecutamos. Pero no aparece nada. Algo. Algo está pasando ahí. No aparece error ni nada. Miremos a ver si está trayendo los datos. Imprimamos el contenido de datos. Sí. Sí los está leyendo. Porque ahí está la información. Sí los está leyendo. Por lo menos tenemos esa garantía. ¿Qué podrá hacer? No se muestra la interfaz. Frame. Init. Si llega hasta acá. Porque si se imprimen los datos. O sea. Esto está ocurriendo. Pero. No se muestra nada. A ver. Hagamos lo siguiente. Escribamos aquí text. No se muestra. ¿Qué puede estar mal? Estamos diciendo insert. Se insertan los datos como tal. A ver. Por aquí tenemos garantía de que la lectura de la información sí es satisfactoria. Pero no entiendo por qué el componente. A ver. TBL datos. Punto. Pact. Field. Bot. Está bien escrito. La palabra ambos en inglés. Span. Igual a true. ¿Qué puede estar mal? ¿Qué puede estar mal? Tribute. Ahí está el componente padre. Bueno. Hagamos lo siguiente. Dejemos esto como nombre. Aquí como ubicación. Quiero descartar esa parte. Dejar los nombres de columnas de esa manera. No se muestra nada. Listo. Aún así no se muestra nada. Tampoco. Voy a hacer lo siguiente. Tendríamos el dato. Y el primero el índice. El dato. Aquí utilizamos el numerate. Numerate data. Datos. Entonces teniendo I. Vamos a hacer lo siguiente. Convertimos a cadena. O sea. Cada. Cada una de las columnas tendrá. Digamos un índice. Aún así. No se obtiene el resultado. Tan tan tan. A ver. Agregaré. A la definición. Cel. El punto. TBL datos. Punto. Heading. Númeral cero. Y este será. El ID. Que es. Digamos genérico. Ok. Ya está. Otra vez. Sigue lo mismo. Tum, tum. ¿Por qué no se muestra el TRIVUE? Consultar datos. Nombre. Ubicación. Teléfono. E-mail. E-mail. A ver. Hagamos lo siguiente. Voy a entrar a Bing Chat. Bing. Chat. Y le voy a preguntar cómo mostrar una tabla en Tech Inter. Seguramente estoy omitiendo algo y algo me está saliendo mal. No estamos obteniendo el resultado correcto. Ahí nos hablan de TRIVUE. Ahí se leen los datos desde un DataFrame. Está el TK. Text. Table. El Table es un text. Pero no tiene mucho sentido. A ver. Hagamos lo siguiente. Busquemos en Internet. Veamos un ejemplo de Tech Inter. A ver. Ok. Este sería el Windows. Select Mode. Browse. Test. Tenemos el TRIVUE. Esta es la forma en que se presenta. SpamTrue. Tiene un ScrollBart. Seguramente nos hace falta ese ScrollBart. Entonces. Voy a copiar Ok, right Site Si organizamos la interfaz de esta manera Voy a mover esto para otro monitor Para facilitar las cosas Bueno, lo primero es Organizar El TreeView Así A ver Aquí en el pack Listo Ok Estas vendrían a ser nuestras columnas Y luego el scroll vertical Entonces Ya está definida la tabla Entonces el scroll vertical Vertical scroll TvDatos Ttk.scroll.bart Self Orientación vertical Command Entonces será TvlDatos Self.tvldatos.yview Yview La vista vertical Y ese elemento que acabamos de crear Le vamos a decir Pack Entonces que quede a la derecha Site Right Y que se llene a lo alto Y que se llene a lo alto Field Y Bien Entonces Entonces Después ya podemos definir La Las A ver Intentémoslo de esta manera A ver si con esto no funciona Pero no nos está mostrando Nada en la interfaz Quiero mirar entre lo que hemos desarrollado En donde se esté utilizando Ttk.sv Solamente aquí El otro Ttk.sv Es el de El caso de PyQt Ok Entonces Ya tenemos La tabla Vamos a hacer otra configuración Aquí Self.tvlDatos Configure El Argumento nombrado YScrollCommand Que nos sirve para hacer el scroll vertical Estará dado Por el scroll que tiene BclDatos Porque no aparece Self Punto A Por lo que está definido así Ya entendí No está En el objeto Self Punto Set Intentémoslo otra vez Lo que yo estoy haciendo Es básicamente Seguir esta guía Adaptar nuestro caso Ok Se supone que las columnas Quedan definidas aquí Estas son las columnas Pero no está teniendo Ningún efecto Entonces Voy a hacer lo siguiente A la hora de crear el TtView Le pegamos Esto Este window Es el mismo Self Ok Esto lo Removemos Por ahora E indicamos A ver Si Podemos decir Self.tbl Datos Columns Y le asignamos Entonces vendría El ID Vendría El nombre La ubicación El teléfono Y Nos falta El image Esas serían Las columnas Queremos que se muestren Los encabezados O sea El punto Tbl Datos Show Le decimos Headings Y ya podemos Después de esto A ver Si aquí ya no funciona Sería agregar Las filas Pero nada Insert Esto no está funcionando Entonces le vamos a decir Column Aquí La 1 Esto vendría a ser El Esto Es el dato En sí El dato El dato A ver Heading 1 Text Columns Voy a quitar Esto de aquí Esta es una columna Los argumentos De column Son El ID Luego vendría El ancho Es esto Lo que yo quiero Colocar aquí La definición De las columnas Pero esto es Por fuera Así Comento Estoy siguiendo Este Recurso A ver Si logramos adaptar Nuestro caso Porque con La especificación Anterior No fue posible Anchor Indicamos Indicamos Seguramente Este es el El ID De la columna Sería ID Nombre Ubicación Teléfono E-mail Ok Esta es la columna Ahora El encabezado TBL datos TBL datos Punto Gery ID El texto ID Bueno Es básicamente Repetirlo De allá arriba E-mail E-mail Listo Y ahora Aquí Ya le decimos CEL CEL Punto TBL Datos Punto E-insert Entonces El componente Padre Es una cadena vacía Que realiza La inserción La inserción Al final Y los values Son básicamente A ver Sería Por un lado Y más uno Para el ID Nombre Ubicación Teléfono E-mail Intentémoslo De esta manera Hay un error En la línea Treinta y dos Está repetido El anchor Ok Otra vez Vaya 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 Que estará mal Ya le indicamos Donde Debe ir ubicado Aquí Compact Hasta ahí Se ve bien Estamos utilizando El objeto E-TBL Que es de tipo TreeView SelectMode Voy a copiar El código Que vimos Hace un momento A ver Si es funcional Entonces Voy a crear Aquí un archivo Python Demo 99 Extra .py Pegamos ahí Ejecutamos Y observen Que si se muestra La tabla Algo está mal Algo está mal En el código Ocultemos La terminal El panel lateral Y tratemos De encontrar Una solución Tenemos que ser Pacientes Entonces Que puede estar mal No hay ni siquiera Una advertencia O algo similar No los hay Voy a utilizar Esta otra Configuración Que encontré Por aquí Sigue en blanco Configure Left El scroll Back Self Orient Vertical Command Yview Punto Punto Sigue en blanco Sigue en blanco Sigue en blanco Yview Sigue en blanco Este es el... Vaya, esto no es así SiteFieldWide Y después hacemos esto Ok Seguimos sin obtener resultados Vaya, 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 vaya Hagamos lo siguiente Para no complicarnos Voy a copiar unos datos de ejemplo Esto lo voy a dejar comentado Control-K, Control-C Voy a pegar aquí esto Listo Luego agregamos los datos Este TreeView es el... Así Y luego vienen estos dos ciclos Que los voy a pegar aquí Cambiemos el nombre acá A ver, ejecutamos Y tampoco aparece Debería estar ahí Inicializar Gai Acá, pasamos el root Main Luf Que podrá estar mal Aquí voy a copiar Aquí voy a copiar el... Inclusive creo que yo copié y pegué Esto es el Self El Self Self.master será Intentémoslo así Ahora sí Por fin Por fin Era ese el problema Es la ventana padre No un objeto Aquí algo mal hecho Porque se supone que debe recibir El objeto como tal En la ventana padre Esto le da de frame Bueno Lo importante es que ahí ya sirvió Entonces Voy a descomentar esto Control-K Control-U Control-K Control-U Y esto lo quitamos Eso también Ahí está la información Está el ID Está el nombre La ubicación El nombre de la ciudad El país El teléfono Y el correo electrónico Si nosotros Cambiamos aquí El parámetro Voy a... Listo Si cambiamos el parámetro Por digamos 100 personas Ahí nos trae las 100 personas Podemos hacer scroll Listo Ese era el problema Quedó resuelto Entonces quedamos aquí Solución de problemas De visualización De la tabla Ok Entonces yo creo que podemos dejar hasta ahí Voy a validar que efectivamente Los cambios se hayan persistido Subimos esos cambios al repositorio remoto Hay una actualización Ok Continuaremos En el siguiente video Continuaremos